Pobladores de la comunidad del Copal abajo del municipio del Corpus en el departamento de Choluteca exigen a las autoridades municipales de dicho municipio y a las autoridades de mi ambiente del gobierno no otorgar permiso de operación a empresas mineras debido al alto grado de contaminación mismo que podrían provocar enfermedades a pobladores de esta zona. Veíamos ahí en la documentación que estaba en Ingeomín de que había un permiso por operaciones de 10.000 lempiras pero que también ese permiso ya finalizó a partir de diciembre y que a partir de este año ellos tenían que solicitar nuevo permiso se nos fue notificado de que el alcalde municipal autorizó a la persona encargada de que no tenían que dar permisos a proyectos como minería porque él está defendiendo el derecho de los pueblos. Recién llegado me he dado cuenta del problema que está enfrentando la comunidad y me doy cuenta de lo que puede afectar en el futuro más a la niñez, a los niños que van. Yo tengo mis hijos y sé de que esa minería va a contaminar el medio ambiente, el agua y el aire también. Entonces estamos en esta lucha y vamos a tratar, vamos a hacer toda la fuerza para que esta minería no se realice en Copalabajo, no vayan a trabajar en Copalabajo. Según miembros del Comité Ambientalista manifestaron que este tema ya fue consensuado en Cabildo Abierto junto a las autoridades municipales del Corpus y se llegó a un acuerdo a la no operación de empresas mineras en el lugar. Y nosotros decimos no a la minería, nosotros queremos proteger el medio ambiente, la vida de nuestros hijos, la vida de nosotros, también los niños que están en la escuela ahí cerquitita, tenemos que proteger el agua también, que nosotros no queremos que los contamine el agua, no nos los contamine nada. Por eso nosotros estamos en esta lucha y vamos a seguir esta lucha hasta el final. Bueno, lo que Dios diga, bueno, si vamos a morir, por eso también tenemos que morir para que nuestros hijos queden, crezcan, sanos y felices en nuestra comunidad. Nosotros no queremos ningún daño para la comunidad y nosotros estamos por la paz diciéndoles a esos señores que se vayan, que nosotros no queremos minería, pero ya no entienden. Actualmente la empresa Águila Dorada está en funcionamiento en la zona del Copal Abajo y según sus propietarios, niegan que estén contaminando el medio ambiente como tampoco el pozo de agua que abastece al poblado. Los habitantes del Copal Abajo temen que las vertientes de agua donde obtienen el vital líquido para consumo humano resulten contaminadas, incluyendo el pozo cuyo proyecto está valorado en 10 millones de lempiras. Desde la ciudad de Choluteca, para Radio y Televisión Nacional de Honduras, les informó Donaldo Larios. Gracias. 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 Gracias.